El río Helado Una leyenda leída en casa de la señora Eddy muchas veces a petición de ella. Una vez un río fluía libre y tranquilo sobre su lecho rocoso, pero una noche la temperatura del agua bajó unos 12 grados y siguió bajando durante todo el día siguiente. Por la noche se había formado una gruesa capa de hielo bajo la cual fluía el río. Con la mejor actitud el río fluyó bajo el hielo, pero esa noche la capa se espesó desplazando las aguas del río corriente abajo. Esto continuó hasta que el río era una masa congelada. —¡Oh cielos! —dijo el río, mientras intentaba moverse y no podía. —¿Será posible que pueda volver a ser libre y moverme? ¿Llegará ese día alguna vez? Un viento del sur pasó y dijo, —Si el sol brillara sobre ti, te ayudaría. Al día siguiente el sol brilló sobre el río y el río estaba alegre y lleno de expectativas. —¡Ahora seré libre! Pero después de brillar todo el día, no pasó nada. Y esa tarde el río estaba muy desalentado. El sol, con más persistencia que el río, volvió y brilló todo el día, semana tras semana, pero aún sin una mejora evidente. El río se desanimó y casi se convenció de que nunca volvería a fluir, de que nunca volvería a ser libre. El alegre sol seguía brillando más que nunca, y un día el río sintió que se aflojaba un poco. Pero esa noche volvió a hacerse sólido y el río perdió la esperanza. No obstante, el sol salió otra vez al día siguiente y lo aflojó de nuevo. Esa noche se congeló rígido. —¡Qué terrible! —dijo el río. —Cada poco que gano, lo pierdo de inmediato. Pero el fiel sol siguió brillando. Por fin, cuando parecía que todas las posibilidades de alivio habían terminado, el hielo se rompió en grandes trozos, que se alejaron flotando tan rápidamente que el río estaba emocionado y agradecido más allá de lo imaginable. ¿Con qué facilidad se había marchado? El río era libre una vez más. Lo mismo ocurre con los casos obstinados. El tratamiento del primer día puede no derretir el hielo, ni el segundo, ni el tercero. Y por la noche, por la duda o la ansiedad, puede volver a congelarse. Pero cuando se persiste fielmente y se aplica sin cesar la luz del sol del amor y la verdad, el cambio se produce. No juzgues por las apariencias. No fue ni el sol del primer día, ni el último, el que derritió el hielo. Les tomó a ambos y a todos los días intermedios superar la condición que había estado creciendo y agudizándose durante meses o incluso años. Fueron necesarias siete vueltas alrededor de los muros de Jericó para reducirlos a polvo. ¿Y quién dirá cuál fue el recorrido más efectivo, el primero o el último? Espiritualmente, el hombre ya es libre. Y si él puede lograr que eso se establezca de manera firme en su mente y aferrarse a ello, sin importar la apariencia, la demostración está hecha. Nunca te rindas al desánimo, amigo mío. Sigue persistiendo tan alegre como el sol y tu victoria está asegurada. Gracias por ver el video.